Teníamos muchos invitados para la jornada de hoy. Federico está muy bien acompañado por los alumnos de la 712 de la Politécnica de Rausel y yo estoy también muy bien acompañado por uno de los docentes de la Escuela Politécnica, Andrés. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días y bueno, contanos un poco cómo están trabajando con respecto a la robótica, lo que se viene en cuanto a educación a nivel país, podemos decir. Bueno, recientemente el colegio tuvo un evento donde se invitaron seis colegios de la provincia, dos colegios de Puerto Madryn, dos de Trelew, uno de Gobernador Costa y nosotros. Estos colegios están formando lo que llamamos Liga de Robótica de la provincia y tenemos un calendario planificado con seis fechas. La primera fue en Rausel. El 4 de mayo. El 4 de mayo, la próxima va a ser en Trelew, el 1 de junio. Después tenemos el 29 de junio en la Universidad Nacional de la Patagonia. ¡Ah, muy seguiditos! En el Departamento de Informática. Luego continuamos con Gobernador Costa en el 23 de agosto. Después tenemos en Puerto Madryn el 12 de octubre. Y finalmente, si Dios quiere, los chicos viajarían a Bahía Blanca para el 9 de noviembre. Y ahí ya estamos saliendo de la provincia, ¿no? El intercambio con chicos de otros lados que también es excelente. ¿Siempre trabajan o intercambian el mismo grupo de alumnos? No, la idea es ir sumando cada vez más colegios. Tenemos interesados colegios de Trevelin, de Lago Puelo y de Comodoro Rivadavia. Pero ustedes dentro de la institución, dentro de la 702, ¿siempre trabajan con el mismo grupo de alumnos que están interesados en la temática? Sí, nosotros trabajamos particularmente en la escuela hace 10 años con esta actividad. Y básicamente fue promovida por el programa Conectar Igualdad, que entregaba netbook a cada uno de los chicos y poder hacer la dinámica de trabajo robot y computadora. Bien, ¿y cómo es la carga horaria en la escuela? ¿Tienen un determinado taller, una determinada...? Funciona diferente en cada colegio. En nuestro colegio se da los días sábados, es por proyecto escolar. En otros colegios lo toman como parte de la currícula de las materias. Es diferente en cada colegio. Bueno, en este caso, un plus, ¿no? Porque que los chicos de determinadas edades, sabemos cómo es la adolescencia, que un día sábado vayan a la escuela. Es porque realmente sienten el interés, sienten ese llamado por inmiscuirse en estos temas de la robótica que es tan importante, ¿no? Sí, es voluntario de cada chico que quiera participar. Y básicamente lo tratamos de incluir, este cronograma, este calendario anual que formamos dentro de la provincia para movernos dentro del territorio. Andrés, y a nivel educativo, ¿qué le suma al chico la robótica? Porque, por ejemplo, hemos hablado con profesores de ajedrez, que el ajedrez le ayuda a razonar, a resolver diferentes problemáticas. La robótica, ¿en qué lo incentiva al joven? Tiene tres, abarca tres áreas del conocimiento. La informática, la electrónica y la mecánica. Entonces, digamos, promueve a que los chicos, luego de terminar su secundaria, estudien en las universidades, en carreras de origen científico-tecnológicos, en estas áreas. La ingeniería mecatrónica reúne todas estas capacidades. También, indirectamente, aprenden sobre física, sobre matemática, esos temas. Nos ayuda a estar bien despiertos. Exacto. Bueno, Andrés, hoy viniste acompañado por cuatro alumnos, ¿no? Dos de ellas, dos niñas que están allí con sus medallas, que, bueno, nos vinieron a mostrar los diplomas también de la participación. Y, bueno, está bueno esto, ¿no? Que se sumen, ellos son entre tercero, cuarto año, y a partir de ahí, varias edades distintas. Exacto. Sí, está abierto a todo el rango, digamos, del nivel secundario. Desde los chicos de primer año hasta séptimo año. Bueno, vamos a conocerlos. Está Federico González con los chicos, con los alumnos, que son los protagonistas, ¿no?, de estos encuentros. Y son ellos quienes nos van a contar ahora cómo viven, cómo se involucraron en la robótica, Fede. Que prácticamente me mezclo con los chicos si no fuese por la barba. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien. Bien, 10 puntos. Bueno, a ver, empecemos por allá. ¿Nombre? Camilo. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Todo bien? Sí. Bueno, contame más o menos y contanos a todos, ¿qué es esto que estamos viendo? No, a ver, no todos, pero por ejemplo aquello. Sí. ¿Qué es? Estos son seguidores de línea. Pónenle el micrófono así. Que funcionan por, estos son un LED ultra brillante y un fototransistor. Ajá. Juegan a competir una carrera. Ahí, ahí está. Juegan a competir una carrera por la línea. Sí. Y la luz se refleja. Estos son CNA 70. La luz se refleja y pica a través de la cinta aislante blanca. ¿Y el mostrarle a la cámara? Pica a través de la cinta aislante y el fototransistor la capta. Entonces, si hay una curva, le manda la señal a los motores. Ok. Y ahí se genera la curva, ahí, como doblaría. ¿Esto vendría a ser como los autitos? ¿No? La verdad es que estábamos... Pero funciona solo. O sea... Ah, bien, bien. Vos lo calibras y se mueve solo, no lo tenés que... ¿Y sigue la línea? Sí. ¿Por cómo esté y cómo va hacia el circuito? ¿No importa? ¿Sigue la línea? Sí, hay un zigzag o una curva. Impresionante. Vos sabés que hablábamos fuera de cámara y nosotros, a ver, los que pudimos ir a una escuela politécnica, creo que lo que más avanzado hicimos fue una palita para juntarle el carbón y la raza después de eso. Bueno, Camilo, a ver, ¿y qué más? O sea, ¿alguna de las chicas se anima? ¿Por aquí? No tengan miedo, no tengan miedo. Dale, dale, que tienen que decirnos a ver cómo funciona todo esto porque nosotros no sabemos. O sea, esto de robótica me parece algo formidable y que es algo que le va a servir para futuro. ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso que estamos viendo ahí? Maestro. El grande, esto es un zumo. Son robots de pelea. Un zumo, ah, de pelea. Sí. Hay un tatami, un círculo grande, que se enfrentan dos de estos y el primero que lo saca afuera gana y tiene que ganar dos veces. Bien. Para ganar un punto. Ah, ok. ¿Esto es como la pelea de robots o algo así puede ser que se conoce? ¿Y se lleva siempre en torneos y esto para poder ganar algo, por ejemplo? Sí, por ejemplo. Yo gané esta. Bien. No, no, pero esta es la parte robótica. Digamos acá, la aposta, plata. No, ya no. Ah, pero no, bueno, no importa. Bueno, y por ejemplo, ¿se puede aplicar en otras cosas esto o sí? Sí, supongo que sí. Para la casa, por ejemplo, algo, no sé, vos decís, aprendo esto y lo aplico para tal cosa en casa. Hacía una, ¿cómo es esto? Una... no me sale la palabra. No importa, ¿lo podés poner en marcha o no? Poder, puedo, sí. A ver. Mientras no se llega a romper ahí o no. No, maná, a ver. En el piso también, ¿verdad? Porque es vidrio. Va, en el piso porque si no... Ah, y hay una cosa más. Vení, vení, sin miedo, sin miedo. Venga para acá, maestro. Hay dos perillas, dos cosirulos, lo diríamos nosotros, lo que no entendemos nada. ¿Y cómo haces ahí para activarlo? Esto prendés acá, bueno, se activa todo y después tenés que poner este. Ajá. Y espera cinco segundos. Ok, guarda, yo no sé, tiene un miedo... No va a reventar, ¿no? Uy, se fue, mirá. Hubo un héroe, uh. Uh, no, pero va, pelea. Están dos, sí. Claro, va. A ver, ¿y esto qué es? Es una caja para... Ok, para demostrar lo que hace, esto es... Hay que ponerse lejos porque los sensores que tiene... Yo lo utilizaría para un par... Ah, ah, bueno, pará. A ver. Si no, te capta los pies y... Lo agarraría a uno de los cámaras. Mirá, ahí. Ah, no te puedo creer. Sole, fíjate cómo sirve para Gustavo que nunca hace mate, mirá. Se lo ponemos al lado del pie. Es increíble todo esto y que... ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esto? No, este yo no lo hice. Ah, ok. Este ya está de la escuela. Ah, ya viene directamente con... Ok, y más o menos, ¿cuánto toman hacer un circuito, un aparato de estos? Dos meses. ¿Dos meses toma? Sí, depende, porque este es más complicado, pero... Después los fútbol son más fáciles de hacer. Y los más fáciles son los... Los fútbol son los más fáciles y los seguidores después. Ok, bueno. Más complicado. Vamos a volver con el profe y después achomeamos todo lo que queda ahí sobre la mesa. Dale. Sole, seguí ahí que yo me quedo acá con los muchachos hablando un poco. Si se me ocurren tantas cosas para implementarlo en la casa cuando le preguntabas, ¿no? Alguna máquina para barrer, para pasar el trapo y uno olvidarse de esas tareas sería fantástico. Hablabas, nos habíamos quedado en estos encuentros, ¿no? Que seguramente son muy enriquecedores para los chicos, ¿no? Que se encuentran con otras instituciones, con otras realidades de otras localidades. Para ellos también es un muy buen momento, ¿no? Sí. Mirá, dentro de las seis fechas del calendario provincial, tres de esas fechas forman parte de la Liga Nacional de Robótica. Y hay en particular una fecha que va a ser en Puerto Madryn, el 12 de octubre, donde van a poder venir chicos de otras provincias del país. Para lo cual estamos tratando de reservar un predio, un gimnasio. Estamos buscando el apoyo del sector público o del sector privado para financiar la actividad del evento. Porque es posible que se acerquen entre 200 o 300 personas a un evento que elegimos un feriado del 12 de octubre, porque va a ser un fin de semana largo. Entonces, lo queremos ver desde el punto de vista turístico, para que la gente que venga de otras provincias... Y seguramente también para que los padres y las familias puedan acompañar a estos chicos, ¿no? Puedan acompañar, exacto. Y está bueno, este tipo de encuentros, está bueno tener conciencia sobre la importancia de estas escuelas técnicas, ¿no? Que muchas veces se está perdiendo y está bueno recuperar y darle a los chicos las herramientas o por lo menos enfocarlos en un futuro, en una carrera, como bien decías vos. Hay muchos de los chicos egresados que han elegido ingenierías aeronáuticas, ingenierías electrónicas, licenciaturas en informática. Todos han, a partir de los encuentros y de la vinculación de la secundaria con la universidad, han podido elegir su vocación. Y vocación que ya surge desde muy chiquitos, ¿no? Porque las escuelas técnicas también tenemos que resaltar y remarcar la carga horaria que tienen, chicos que tienen que pasar muchas horas en la escuela. Y encima tenés alumnos también que eligen acompañarte los días sábados, que también es todo un esfuerzo para ellos, ¿no? Es una cultura del colegio, porque no solo viene la robótica, están los clubes de ciencias, el club de matemáticas, el club de ciencias naturales. Entonces, es una cultura del colegio de tener actividades los días sábados. Bueno, y en este caso, esta Liga Nacional que también los pone, los pone y los va entusiasmando, ¿no? Los va poniendo esa adrenalina de seguir trabajando y por ahí ver qué hacen en otros lugares del país y poder hacer más o menos las cosas algo parecido, ir enriqueciéndose de esa forma. Sí, el país fue dividido en zona sur. Chubut representa la zona sur de la Liga Nacional. Y después tenemos la zona este-oeste, centro y norte. Entonces, en las provincias del norte se ocurren los mismos tipos de competencias en todo el país. Y Chubut tiene como representación la zona sur con los colegios de Puerto Madryn, Trelew y Rauza. Bien. Bueno, Fede, vemos allí también que están los chicos mostrándote. Yo de acá veo como si fueran unos pequeños autitos, pero bueno, no quiero... Estamos, sí, todos prácticamente estupefactos ante esto, por lo menos lo que no tenemos noción de esta clase de cosas. Bueno, ¿qué estamos viendo ahora acá? Estos son robots de fútbol. ¿De fútbol? Sí. Son parecidos a estos, pero muy chiquitos, que también están estos los minisumos. Y con eso los ponemos en una cancha, tiran una pelotita y hay dos equipos de dos robots. Ok. Estos tienen una antenita a los estudios y se manejan ya con el celular. Claro. A ver, mostralo ahí a cámara, porque es impresionante. Tenés una aplicación que la diseñó la escuela. Ahí con el micrófono, ahí está. Tenés una aplicación que la diseñó la escuela y vos acá te podés mover. Lo que me manda el celular es una señal al módulo Bluetooth que en determinado número se mueve para atrás, en determinado número se mueve para la derecha, para la izquierda. Además, súper simple. Mirá, mostralo la pantalla a cámara, lo que es. O sea, es súper simple la aplicación. Para atrás. De atrás, adelante, izquierda, derecha. Claro, tiene las direcciones para poder movilizar esto. Sí. Esto también, ¿cuánto tiempo le tomó hacer esto? Y es más fácil porque solamente consiste en un... Dos semanas, me dice la niña. Dos clases. A ver, presta el celular un cachito. A ver, está un poquitito. Acá vamos a ver si se puede... ¡Apa! ¿Lo bajamos al piso? Esa. Así es más. Ponlo acá, a ver, a ver, pasámelo. Esto es juguete nuevo. Esto es como... A ver, señora, para usted que está viendo los chicos, los pibes primero que son... A ver. Vamos acá. Lo ponemos ahí para usted, señora, que está en casa. Mirá, por ejemplo, yo hago para allá. A ver, hacemos un poquito ahí. Escuchame. Esto me sirve a mí para así. Viste que en casa, por ejemplo, me alcanzás tal cosa y vos decís, pero la... Sole, ahí te lo mando. ¿Me alcanzás? Vale. No, Fede, también, un dato importante que nos está aportando acá el profe, que cada una de estas piezas son hechas, realizadas a través de impresiones 3D. Esto también lo hacen en la escuela. Sí, la escuela cuenta con dos impresoras 3D y tratamos de lo que es representación gráfica, dibujo técnico, esas materias. Lo que antes siempre se dibujaba en un tablero de dibujo, ahora lo pueden plasmar en una construcción. Qué bárbaro. Mirá, Fede, cuando vos ibas a la escuela técnica, no estaba el tema de la impresión 3D. No, 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 Sole, todo eso a mí me superó. Es más, estamos acá con los chicos compartiendo esto, que la verdad es increíble que unos pibes puedan hacer... Esta es la nueva generación. A ver, señora. Sí, claramente. Señor, esto no, no nos perdemos nada. ¿O no, Sole? Vos también me vas a decir que cuando ibas a la escuela tenía la impresora en 3D, ¿no? No, teníamos la impresora esa, viste, que era agujita, tinta. Claro. Me venía con los rodillos, imagínate la época. Y que con suerte podías imprimir en blanco y negro el trabajo para presentarlo. Claro, con suerte. Los pibes superaron, chicos, si van a ser, ¿me puedo quedar a jugar un poquitito con mi cosa? No les molesta, ¿no? Mientras que no se vaya a la tería. Bueno, chicos, gracias por estar con nosotros y bueno, lo mejor para ustedes, para lo que decían, seguir adelante, Sole. Sí, y agradecerle también al profe Andrés, gracias. Gracias, la verdad que felicitarte porque el entusiasmo de los chicos, la posibilidad de engancharse de esta forma y de trabajar, sobre todo también pensando en un futuro, está buenísimo. No es fácil, no es una tarea fácil estar en un aula con chicos con diferentes problemáticas, con diferentes situaciones, pero sacar esto, la verdad que es un aire que uno ve, ¿no? Así que felicitarte. Bueno, muchas gracias. En realidad es el producto de muchos profes. No es solo de un solo colegio, sino ha sido la articulación entre todos los colegios del Birch, que ha culminado en este momento, que se viene trabajando ya hace 10 años. Claro. No es que fue... Magia, no es de algo que surgió ahora. Sí, digamos, es del trabajo de muchos años. Bueno, Andrés, gracias. Las puertas del canal abiertas, sobre todo para difundir este tipo de actividades, que la verdad que además de ser un orgullo, está bueno que lo conozca el resto de la provincia para saber que se trabaja y que muchas veces decimos que la juventud está perdida y tantas cosas, pero bueno, con estas cosas, realmente las cosas no son como muchos ven o piensan, ¿no? Así que agradecerte. Bueno, los esperamos el 12 de octubre en la intersonal de Puerto Madryn, que va a ser un momento... 12 de octubre. Muy importante. Pero bueno, te podemos tener antes. Sí. Los podemos tener antes y los invitamos para que vengan antes, así recordamos esta fecha. Dale compromiso de encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya estaba Andrés, el profe y todos los alumnos de la Escuela Politécnica 702 de la ciudad de Rawson, mostrando un poco lo que hacen estos trabajos de robótica fabulosos. Que los tenemos acá en la ciudad capital y que por supuesto también nos van a representar en el resto del país en estos encuentros nacionales. Nosotros nos vamos rapidito hacia la ciudad de Puerto Madryn, que está nuestro compañero Marcelo Antonucci nos está escuchando. Marce, muy buenos días.